Blanco, white shoes, blanco, galilaxe, de vuestra time con... Ya tenía como mucha música en digital, güey. Ya más o menos estaba batallando como por comprarme mis primeros computadoras ya un poquito más decentes, ¿no, güey? Y entonces conozco a Toño de mundobajo.net, güey, y con un anuncio de que si quería hacer radio por internet, me da el horario más culero, güey, y empieza un programa de escano que se llama Mantra, como un chilo de mis proyectos después de eso, ¿no? En el año 2009, güey, se llama Mantra, Mantra de Club Radio, se llamaba el programa de radio, ¿no? Y entonces ya subía, ponía skate y ponía reggae, ¿no? Era una radio en vivo por internet que tenía un chatcito, lo cual estaba muy chido, fue una gran idea de Toño, güey, la neta, que incluía un chat, güey, porque hicimos una comunidad bien cabrona, amigos que a la fecha conservo de la escena, güey, y los conocí en mundobajo.net, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque entraban a escuchar y entraban a platicar, ¿no? Y ya era como de, justo eso, ¿no? ¿De dónde eres y todo, güey? Para ese entonces, pues ya teníamos, empezamos a hacer como que conectes, ¿no? Empezamos a hacer conectes como con un chino de bandas mexicanas y extranjeras, güey. Te puedo decir que nos llegaba música nueva, güey, ¿no? Directamente los artistas, güey, prácticamente con el permiso para que la pirateáramos. En México, güey, porque no tenían forma de difundirla, ¿no, güey? Entonces así nos llegan cosas como tipo Betania López, güey, este, tipo Judy Buendía, güey, y obviamente nosotros estábamos coleccionando mucha música jamaicana, güey. Entonces, este, yo me acuerdo, güey, que, y esto sí lo puedo decir, por ejemplo, ¿no, güey? Que This Eyes, güey, de Stranger Call, güey, Crying Every Night, este, pues, que fue un putazote, ¿no, güey? Como que la escena Sound System, güey, la pinche escena Sound System ni siquiera se tocaba con vinil todavía, güey. O sea, como que mucha banda empezaba a tocar con vinil, güey, tenía unos poquitos de discos, güey. Pero en realidad se tocaba en digital un chingo, ¿no? Y, por ejemplo, Crying Every Night, güey, fue un putazote, ¿no? Y nosotros como que la sacamos en mundo bajo, güey, y de ahí sale, güey, madrazo, ¿no, güey? Y así muchas otras experiencias chidas, ¿no? Discos, discos, este, que estamos coleccionando de muchos lados. Yo conozco, por ejemplo, a Marcel de Peluquería Pérez, ¿no? Toda esta banda que está haciendo Latin Sky, güey. O sea, gente de verdad, de verdad, de un chingo de partes del mundo, principalmente de habla hispana. Entonces, no me ves ahí más que yo estar como... Yo no me acordaba de Peluquería Pérez, güey. Es una bandota. Si quieren topar algo de Peluquería Pérez, en el canal de Mantra de YouTube está el único concierto con calidad profesional, el único que van a encontrar aparte de Peluquería Pérez, ¿no? Que es una bandota, güey. Que es este... Ese me lo regala Marcel, que era el líder y el tecladista de la banda. Me lo regala, ¿no? Por ejemplo, y sigue estando ahí, ¿no? Este... Hace experiencias chidas, ¿no? Entonces, ahí más que estar yo descargando música de los blogs, güey, pues ya estaba yo haciendo eso, ¿no? Porque este... Peluquería Pérez, por ejemplo, este, pues ya la lanzó en un blog que era mío, ¿no? El Mundo Bajo tenía su apartado de blog con descargas, güey, que era como más de las banditas funder mexicanas, güey, que igual nos mandaban como que su demo para que lo subiéramos y lo descargaran, güey. Tipo lo que no es entonces, pues andaban despegando los fiscales, la real escasez, güey, y toda esta oleada de banditas, ¿no, güey? La falluca, las canijas, lagartijas, güey, toda esta oleada de banditas mandaban sus demos y todo lo subía. Yo abro otros blogs, güey, entre ellos el de Mantra, uno que se llamaba Música Revolución, este... Y empiezo ahí a subir como que toda mi colección de música, que parece entonces ya era bastante, ¿no, güey? Y ahí es la otra experiencia, ¿no? De lo que he venido haciendo hasta el día de hoy. Tengo, nada más rapidito antes de dejarte hablar, es una pincha anécdota mamona, güey. Es que cuando Pepe Grela se sale de antidoping, güey, hace un grupito que tocaban como reggae cristiano, güey, que se llamaba... Se llamaba Fuego Ardiente, güey. Pero no había nada, güey. Nunca sacan como que material como tal, un par de sencillos, ¿no, güey? Entonces, este, yo me pongo a recopilar cosas de Fuego Ardiente en YouTube, güey, incluso canciones en vivo y todo, y armo un pinche recopiladito, güey, de Fuego Ardiente, güey. Le hago un diseño, ya empezaba a diseñar en ese entonces. Le hago un diseño y lo subo al blog, güey. Y un día voy al Kengis, güey, como un mes después. Voy al Kengis y lo están vendiendo, güey, en un pinche CD pirata, güey. Fuego Ardiente, güey, como si fuera el pinche disco oficial. Y yo así, ¿no? Hasta lo compré, güey, hasta tenerlo, ¿no? Eso me pasó esa vez. Y últimamente hice un diseño a principio de año que fallece Ariel Pérez, ya de El Sonido Amistad Caracas, güey. Hago un diseño de Ariel con Ariel Pérez Padre, güey, ¿no? Y luego usan mi diseño, güey, para sacar igual un disco pirata recopilado, güey, que lo vendieron en Tepito. Ese no lo pude conseguir, güey. Está cagado, güey. Yo hice el diseño y no lo pude conseguir, pero ya nada más porque me regresó a la otra anécdota de Fuego Ardiente, güey. Entonces ya me meto como en estas onditas del internet y de ser yo como que el que subía la música o el que hacía radio o ya luego el que hacía entrevistas, güey, llegamos a hacer en vivos, güey, llegamos a hacer sesiones, pues toda la chamba que hice en Mundo Bajo y que ahora hago en Periferia, ¿no? No sé tú qué andabas haciendo en esos tiempos aparte de robarte la música de Lares, güey. Me robaba la música, güey, y le robaba sus discos originales a mis compas, güey. El primer disco original que tuve fue el Mil Vivos de Pericos, güey. Se lo robé a un compita con el... Descaso. Sí, güey. Y por ahí se vino, se pegó igual el latín de Skafor, güey. Pues nos repartimos la colección de sus carnales de ese compa, güey, entre tres de mis compas y yo, güey. Como pues les agarraba la loquera, güey, pues nos robábamos sus cosas. Luego hasta los danoninos del refri le bajábamos al güey, ¿no? Entonces te digo, pues así me hice de mis primeros discos originales, ¿no, güey? Los colectivicé, güey. Sí, güey, los expropiaste. Yo me acuerdo mucho, güey, de la primera vez que conocí la palabra Sound System, ¿no, güey? Lo que era el Sound System. Me iba... Bueno, había una casa de cultura aquí que se llamaba Catarsis. No sé si exista, la verdad desconozco. Pero era como que la primera vez que iban a traer un proyecto de Sound System a Pachuca. Bueno, de lo que yo recuerdo. Igual antes hubo... De hecho, yo siento que aquí en Pachuca hubo cultura en los noventas, principios de los dos mil... Sí, seguramente sí. ...cabrón el pedo, ¿no? Entonces, de lo que yo recuerdo y de lo contemporáneo a mí, era el primer acercamiento que había como del Sound System en Pachuca como en el dos mil once, güey. Obviamente había Bandita Rasta aquí, había muchos escuchas de reggae. Hay demasiados, de hecho, en Pachuca, pero nunca ha habido como que una escena, güey. Entonces, ya lo que se empieza a hacer, lo empieza a hacer justo el vato que te digo, que es con el que yo empecé a conocer más de reggae. Ese güey empieza a hacer Sound Systems. De hecho, trae a... A Roberto Torres, güey, trae a... Empieza ya a ser como productor, ¿no? Como productor de eventos. Sí, exactamente. Empieza a traer ya peces gordos del Sound System, ¿no, güey? Porque igual era muy amigo, ¿no? De algunos. Entonces, ya para el dos mil catorce, pues, yo conozco a alguien y empezamos como que a querer hacer un colectivo ahí, de traer pinchadiscos y demás, pero pues nunca, nunca se giró hacia el reggae, ¿no? Entonces, realmente nunca pude yo promover la música jamaicana como lo hubiera deseado, ¿no? En solitario o con mi colectivo en ese momento, ¿no? Nuestro. Siempre se fue más hacia el lado, este, Garage, Mod y demás. Y planeta, yo nunca he estado del todo enamorado con ese pedo y el reggae, pues, era mínimo. De hecho, para pegar en los eventos se traía Two Tone en lugar de reggae, güey. Entonces, pues, si bien para mí igual estaba chido, güey, porque al final era hacer eventos con vinil, güey, y todo ese pedo, pues, nunca fue del todo lo que yo quería, güey. Pero igual, este, pues, yo compré mis primeros discos igual para el dos mil diecisiete por ahí, güey, de unos sencillos en dedos sucios, güey, de cien pesos, porque, pues, no había para más, ¿no? No tenía ni dónde escucharlos, pero andaba yo queriendo jugarle al pinchadiscos, güey. Entonces, este, pues, los compro y demás y no sé ni dónde quedaron, güey. Y ya después que empiezo a coleccionar ya como tal, pues, compro, tengo la suerte de comprar este, el EP de Desmond Decker, ¿no? El Israelitas. Y es sencillo, me salieron juntos. Y ves que hasta lo, cuando lo vendí a ti te pedí. ¿Qué traía del otro lado? El 007, ¿no? 007 y el Toro, creo, si no me equivoco. No mames, discaso. Bueno, el EP, el EP trae, sí, 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 está muy chido. Y, este, y no mames, igual ahí mismo, güey, en el, se llama Parian, el, el, el mercadito este donde compro discos, güey. Este, ahí mismo, güey, salió el LP. Ve, no mames, estaba yo ya bien pinche mojado, güey. No, pues, no mames, el, el LP también, y Nacional también, güey. Ajá. ¿No? Lo saco, güey, y un, venía este, Nadia Hassan, güey, el de, esa rolita muy famosa de disco, güey. No mames, no. ¿Y lo compraste por la portada o no, güey? No, güey, no, no, me, me decepcioné tanto que, que en mi pendejera. Sí, lo mandaste a la verga. Al completar. Deberías dicho, deberías dicho 10 baros por tu chingadera, güey. No, pues, es, es, sí lo hubiera hecho, güey, pero, pues, la decepción, el coraje, la chingada, le digo, oye, tenés la portada. A todos, a todos nos ha pasado eso, güey. Sí, güey. No, imagínate. Es parte del DJ, güey. Hubiera sido bien chido, ¿no? Y bueno, de lo que te digo, por ejemplo, de, de, de rega aquí en, en Pachuca, aquí para empezar, pues, tú sabes lo difícil que es, este, hacer como una escena o. Sí. Sí.